Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios eterno, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo en mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Rey Aleluya, por siempre Aleluya, por siempre Aleluya, yeah, yeah, yeah Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Por siempre, por siempre Aleluya, aleluya Solo tú eres digno, Aleluya Digno de suprema alabanza, Aleluya Digno es el Cordero, Aleluya Por siempre Aleluya, por siempre y siempre Aleluya, yeah, yeah, yeah Aleluya, Aleluya Aleluya Oh, sí, cantalo, eres Dios eterno Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, eres mi Señor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Aleluya, Aleluya Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos A Jesús Aleluya 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 Rey de reyes Aleluya Señor de señores Aleluya Por siglos reinas Aleluya 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 Restaura mi ser Aleluya 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 Dile como un niño, como un niño, dependo de ti, restaura mi ser. Y hazme vivir, canta iglesia. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego. Quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego. Quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Oh, una vez más. Señor, hemos venido delante de ti, para rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón. Quiero invitar que levantes tus manos a él, que levantes tu voz. Y le digas, aquí estoy, Señor, una vez más, delante de ti. Te anhelo, rey, te anhelo, Dios. Tu presencia en mi vida, tu presencia en mi ser. Una vez más, vamos iglesia. Dile una vez más, Dios. Mi corazón es asedinto de ti, mi alma te anhela, Dios. Mi alma te desearé. Una vez más, yo te lo ruego. Una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego. Quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego. Una vez más, yo te lo ruego. Una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego. Quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Una vez más, una vez más, sentir tu mano en mí. El abrazo del Padre, una vez más, sentir tus carencias, Dios. Tú nunca me has dejado. Te amo, rey, te amo, Dios. Te amo, Dios. Una vez más, yo te lo ruego. Una vez más, sentirte Jesús. Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego. Quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego. Una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego. Quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Es el deseo de nuestra vida, Señor. Sentirte una vez más, Dios. Amén. Dale ese aplauso a Él, por favor. Amén. Amén. S releases con Dios. Tiana L sales a F Fitzpatri. Dios manda lluvias. Derrama de Tu Espíritu. Desciende hoy Tu fuego. Sana mis heridas, restáurame Señor, y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor, Manda la ayuda, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Cámbiame Señor, y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. 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 Necesitamos más y más de tu vida Todo cambia mi vida Si yo quiero más y más de tu vida Dios manda a ti Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaura el Señor Conocida desde aquí Hicelo con toda convicción Diríselo fuerte Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Estaba de tu espíritu Aplaudimos esta fidelidad Queremos más de ti Más de ti Música Música Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Háblame Señor Háblame Señor Toma el control Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname Derrama de tu unción Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma Mi alma gime Abrázame Abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Son tu Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname Derrama de tu unción Gloria Dígame Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Gloria Son tu Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción y cantamos Más de ti, más de ti, más de ti Todo lo que anhelo es tu presencia, más de ti Señor Más de ti, más de ti, más de ti Oclama pídelo, pídelo más, más de ti Señor queremos más, más de tu presencia, más de ti Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti 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 A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Hoy es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies A los pies de Cristo Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Me ignino a ti, Señor Tú eres el amor de mi alma Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Todo entrego a ti Me rido a tus pies, Señor No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies He decidido que la duda y la tormenta No podrá apagar la ilusión Y el soñar del más allá Aunque tardaré tu respuesta y No vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo, con tu abrigo Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Luego amanecer encuentro en ti Creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y comprobado que eres fiel Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Nuevo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Señor en ti, en tu amor 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 Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergonzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere darte la bienvenida Al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora Alguien quiere darte la bienvenida De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey De adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora saltando Amigos Amigos Uno, dos Y tres ¡Aoren! ¿Alguien está alegre? Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo Tú puedes Saciarlos Si tan solo Tu mano me tocará Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Con mi corazón en manos Tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelo Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro Sin dejar Sin dejar Sin dejar huellas Del ayer Tocame Tocame No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro está aquí Si tú Si tú tan solo Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh dile maestro Tú eres refugio Tú eres refugio Consuelas mi alma Mi alma Hoy en tus brazos Hoy en tus brazos Hoy en mi Maestro Maestro Tocame Tocame Sin dejar Huellas Del ayer Maestro Tocame 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 Sentir Sentir Tus brazos Sentir Hoy en mi Maestro Tocame 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 Sin dejar Huellas Del ayer Tocame 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 Amén